Los problemas y batallas legales para Ricky Martin no paran, pues desde que en primer lugar su sobrino tomara la decisión de presentar una denuncia en contra del cantante, los problemas cada vez están presentes. Pero ante esto el puertorriqueño cuenta con el apoyo incondicional por parte de su familia, pues uno de sus hermanos ha salido a defenderlo. Cabe señalar que ante una segunda demanda, José Abreu Fuentes, uno de los abogados de Ricky Martin, desmintió este martes una nueva moción que radicó la víspera el sobrino del cantante, en la que alega que el artista cometió una agresión sexual contra él cuando solo tenía 11 años, reseñó Efe. Ante la recién demanda que el sobrino de Ricky Martin puso en contra del cantante, su hermano menor, Daniel Martín Torres, compartió un comunicado de prensa este jueves en donde salió en defensa del puertorriqueño, asegurando que su hermano sería incapaz de hacerle daño a otra persona.